Fue bastante difícil todo el día en la escapada, se iba muy rápido, perdí la rueda, la última subida, fue muy duro y muy doloroso volver al grupo y al final jugué las cartas, pero ya había atacado el muchacho de la GOCR, felicitarlo, hizo muy buena carrera y bueno, hay que seguir intentando, hay que seguir trabajando y esto no termina aquí, yo creo que de nuevo intentaremos la etapa del viernes. Usted ya está ordinario Esteban, por todo lo que hiciste hoy. Estamos muy contentos, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Gracias Esteban.